Vamos con nuestras noticias, nuevamente bienvenidos. Cuatro mujeres han sido asesinadas en el mes de febrero aquí en el Valle del Cauca. El crimen de una abogada en Cartago y el asesinato de una empresaria del gremio de los taxistas son los casos más recientes registrados. La abogada identificada como Viviana Lisset Guzmán fue asesinada el 13 de febrero del presente año, al parecer por su expareja sentimental. Esto sucedió en el municipio de Cartago. Por la captura del homicida de esta mujer ofrecen hasta 20 millones de pesos. La niña diariamente pregunta por su mamá, la extraña mucho. Eran inseparables, mi hermana era una mujer de familia, no solamente por mi sobrina, sino por nosotros también. Siempre estaba presente en todo, en cualquier actividad familiar, nunca tenía problemas con nadie. Entonces por eso nosotros pedimos celeridad a la justicia, principalmente a la fiscalía y a los investigadores de la SIJIN, para dar con el paradero de este hombre lo más rápido posible. Este asesinato generó el rechazo entre las autoridades departamentales que activaron las alarmas, ya que en lo corrido del año seis mujeres han sido asesinadas. Estamos haciendo por eso un llamado a todas estas mujeres que por favor no se queden en sus casas simplemente viviendo estos tipos de violencia. Por eso estamos generando esa confianza de que ustedes crean en la institucionalidad para que vayan, coloquen sus denuncias, coloquen en conocimientos todos estos actos violentos que están viviendo, para que nosotros también podamos entrar a hacerle un acompañamiento. El sábado 15 de febrero el turno fue para Regina Hurtado Moreno. Fue asesinada al parecer por alias Gallinazo, capturado en las últimas horas por las autoridades. La mujer estaba vinculada al gremio de los taxistas. Lo único que nosotros esperamos es que las autoridades nos ayuden, nos ayuden porque este caso no puede quedar impune. No tenemos idea, es algo que no tiene razón de ser. Mi mamá, una persona muy activa, colaborativa, una persona que lo único que da era amor. Desde la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación del Valle señalaron que van a fortalecer la ruta de atención contra la violencia de la mujer y van a realizar campañas en los 42 municipios para la protección del género femenino.